Entonces, vamos a hacer la clase del día de hoy. Voy a compartir mi pantalla. Me confirma, esta clase tiene varios videos y tiene audio. Si ustedes en algún momento no escuchan el audio, por favor avísenme o si en algún video no se ve bien. Ok, doctora. La apnea obstructiva del sueño, que es un área de una especialidad, una subespecialidad viene a ser de la otorrinolaringología. Así como otorrino es amplio realmente, de repente estas pocas semanitas que hemos estado juntos con los otros doctores y con quien habla compartiendo, parecería que es poco, pero realmente estando en la especialidad te das cuenta que es un mundo. Y unos se dedican a oído, a otología, otros se dedican a laringe, laringología, otros se dedican a hacer estética facial, otros se dedican a hacer vértigo, otoneurología, otros se dedican a hacer voz profesional, ¿no? Por ejemplo, de los cantantes, ¿no? Y manejar todos esos rangos vocales y eso. Y otros se dedican a otorrinopediatría y hay un área que es los trastornos respiratorios obstructivos del sueño, ¿sí? Que es de lo que vamos a hablar el día de hoy y uno de esos trastornos respiratorios del sueño es el apnea obstructiva del sueño, del cual vamos a hablar el día de hoy y ver su importancia. Para que ustedes, en donde se encuentren, en el hospital, en su posta, cuando ya vayan a hacer sus serums, ustedes por lo menos tengan la idea, cuando vean entrar a su paciente, de qué tipo de paciente es el que puede estar padeciendo esta enfermedad. ¿Cuál es el objetivo de esta charla? Bueno, es contribuir a la formación médica universitaria en medicina y cirugía del sueño, integrar conocimientos, algunos de ciencias básicas, clínicos y quirúrgicos, otorgar algunas herramientas diagnósticas que podamos tener y algunas herramientas diagnósticas y las competencias. ¿Qué es lo que ustedes deben determinar cuando terminen esta clase? Deben de haber comprendido el papel de estos trastornos respiratorios del sueño y su impacto en la salud pública. ¿Ok, chicos? Y identificar estos pacientes sospechosos considerando la anamnesis según el grupo etario, el examen físico que es importante realizar, realizar el topo diagnóstico, sobre todo saber qué área del cuerpo de nuestro paciente se está afectando y el tratamiento individualizado. Realizar una adecuada referencia, que es lo que ustedes de repente como médicos generales o si van a ser pediatras o si van a ser neurólogos, neumólogos, van a saber decir, no, este paciente primero hay que, lo tiene que ver otorre, ¿sí? A la especialidad médica adecuada. Muy bien. Listo, vamos a borrar todo esto. Muy bien. Lo otro es los contenidos de esta clase. Los contenidos de esta clase son básicamente algunas generalidades, por ejemplo, datos epidemiológicos, cuántas personas están afectadas alrededor del mundo con estos trastornos del sueño, con esta apnea obstructiva, cómo se da la fisiopatología, qué pasa en el corazón, en el cerebro, tiene que ver con la nutrición, tiene que ver con la obesidad, eso lo vamos a ver. La semiología, qué síntomas tienen estos pacientes que tienen un trastorno respiratorio del sueño. El examen físico, qué cosa debemos medir, será importante el índice de masa corporal, tendrá algo que ver con cómo está la mordida del paciente, topo diagnóstico, qué área está obstruida, qué área se está colapsando de la vía aérea superior en el paciente, y los diferentes tipos de manejos médicos y quirúrgicos. Entonces, existe una clasificación internacional de estos trastornos del sueño, ¿sí? Esta clasificación internacional va, digamos, de menor a mayor, ¿sí? En cuanto a severidad. Por ejemplo, lo más, ¿cómo empieza un paciente? Un paciente puede empezar solamente teniendo ronquido, que significa que hay mucho ruido cuando él duerme. Hay una vibración de los tejidos blandos de la vía aérea superior, pero el paciente no desatura, no baja la saturación, menos de 90, y no hace apneas, o sea, no hace esos, esas pausas de 10 segundos para respirar, no lo hace. Entonces, el paciente es básicamente ruido y una molestia social. Molesta a la esposa, molesta a los hijos, molesta a los que duermen en el cuarto del costado. Básicamente eso. El siguiente nivel, cuando ya el paciente se va comprometiendo un poco más, es el WARS, síndrome de resistencia de vía aérea superior. Aquí este paciente ya está comenzando a hacer síntomas, ¿sí? Comienza a tener mucha somnolencia, comienza a ser algunos, cuando ustedes le toman un estudio del sueño, no se ve mayor alteración en la poligrafía, pero ya está siendo sintomatología de no rendir adecuadamente en su trabajo, no rendir en sus estudios, es una persona con mucha irritabilidad, de repente durante el día, ya entonces ya estamos hablando de un paciente con síndrome de resistencia de vía aérea superior. Y al final, ya cuando el paciente se compromete mucho más, ¿no? Y ya estamos hablando del obstructive sleep apnea, así se llama, OSA, por eso le dicen OSA, o síndrome de apnea hipopnea obstructiva del sueño. Realmente este es un término ya, el año pasado se presentó un consenso donde dijeron que es mejor utilizar que este término era un poco anticuado, que el término que se debe utilizar es apnea obstructiva del sueño, a secas, apnea obstructiva del sueño, ¿ya? Que es como los americanos tienden a usar de frente, ¿no? OSA. Entonces, eso es el espectro, ronquido primario, síndrome de resistencia de vía aérea superior, y síndrome de apnea hipopnea obstructiva del sueño. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿en quién ocurre con mayor frecuencia esta apnea obstructiva del sueño? ¿A quiénes han visto ustedes más roncar en su casa, a sus abuelitos, sus abuelitas? ¿Roncan más los varones o roncan más los mujeres? De acuerdo a estudios epidemiológicos que se han hecho anteriormente, se veía que la relación que existe entre varones a mujeres es de 2 a 1, ¿sí? El 2% de las mujeres a nivel mundial se veían afectadas en comparación al 40% de varones en edad media, ¿sí? Estos cumplían diagnóstico para apnea obstructiva del sueño. Pero, ¿qué pasa? Cuando llegan a la edad de la menopausia, acuérdense que estas hormonas femeninas a nosotras nos protegen de muchas enfermedades y una de ellas, apnea obstructiva del sueño. Cuando llega la menopausia y estas hormonas caen, ahí viene el problema. Comenzamos a roncar y la prevalencia va de igual a igual, varones y mujeres. ¿Por qué? Porque los músculos a nivel de la tonicidad que hay a nivel muscular se pierden. No sé, no sé si ustedes han visto en las mujeres cuando ya son mayores 60 años esas piernas que de repente antes eran duras ya están más flácidas, igualito es en la vía aérea superior. Entonces, tiende más a colapsar a hacer el apnea obstructiva del sueño. Y si ha visto una estimación global, miren, en el año 2019, ¿cuántos pacientes están obstruidos a nivel global para Perú? Miren, aproximadamente con más de 5 eventos respiratorios, la mitad de la población. ¿Sí? El índice de apnea hipopnea. ¿Qué significa el índice? Es el número de eventos que se dan por hora. ¿Cuál es lo normal? Aquí ya vamos entrando ya en un poco de diagnóstico. Lo normal es que uno se obstruya, pero máximo hasta 5 veces por hora. Eso es lo máximo. O sea, uno se puede obstruir por decir, ustedes están durmiendo y se obstruyen y hay un poquito ya 2, 3, 4, hasta 5 por hora. Cuando ya es más de 5 veces, ya estamos hablando que hay un trastorno respiratorio obstructivo del sueño. Hay pacientes que se obstruyen 15, hay pacientes que se obstruyen 30 veces. Entonces, acá estamos hablando de que más de 15 veces casi la cuarta parte de la población en Perú. Esa es una estimación logarítmica que está hecha en cálculos. No es que se haya hecho un estudio epidemiológico en Perú. En Perú todavía no se ha hecho. No sabemos la prevalencia real. Pero en este estudio de prevalencia mundial o global se hizo una aproximación. ¿Qué otro dato es importante? ¿Cómo definimos que un paciente tiene esta apnea obstructiva del sueño? Ya adentrándonos solamente a hablar de la apnea. Son episodios recurrentes de colapso, se cierra la vía aérea superior ya sea parcialmente o totalmente durante el sueño. ¿Sí? ¿Qué cosa más ocurre? Baja la saturación porque acuérdense que el paciente se cierra y comienza a caer en picada la saturación. ¿Qué más? Sube el CO2 del paciente. ¿Sí? ¿Qué ocasiona que baje la saturación de mi paciente? ¿Qué ocasiona que mi paciente haga funcionar a toda su maquinaria de corazón, cerebro, riñón, pulmones con el mínimo de oxígeno que podemos dar? ¿Qué hace? ¿Qué provoca esto? Que se inflame. Inflamación crónica, círculo vicioso. Más inflamación, más hipoxemia y así va. Hipercapnia, el paciente llega a retener CO2. ¿Sí? Y cuando un paciente retiene CO2, ¿qué hace a nivel cerebral? Vasodilatación, cefalea, dolor de cabeza al día siguiente en la mañana. ¿Sí? Que es un dato que también preguntamos a los pacientes cuando vienen a la consulta. ¿Qué más ocurre? Fragmentación repetida del sueño. Como el paciente está asfixiándose, 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 obstruyéndose toda la noche, el paciente no llega a los niveles profundos del sueño, ¿se acuerdan que había sueño no REM y sueño REM? ¿Sí? La parte más rica del sueño, o sea, la más importante, donde logramos consolidar nuestra memoria, donde liberamos hormonas que nos ayudan en el metabolismo, son, es en el sueño REM. ¿Sí? Es el sueño donde hay los movimientos oculares rápidos. ¿Ya? Entonces, cuando se fragmenta y el paciente no llega a la profundidad con el sueño, el paciente durante el día está somnoliento, como que no hubiera dormido adecuadamente, la memoria comienza a fallar, el rendimiento escolar, académico, también empieza a fallar, la concentración y muchas otras cosas más. Entonces, ¿cómo lo explicamos esto a nivel fisiopatológico? ¿Sí? Miren, si ustedes, si nosotros a la vía aérea superior que tendríamos acá, miren, está la nariz, está la garganta con los músculos, ¿se acuerda que ya habíamos hablado de la anatomía, los constrictores, los palatofarigios, palatoglosos, todo lo que está envolviendo a nuestra faringe ya, este es nuestro semento colapsado y vamos a tener acá la nariz, el semento colapsable y la parte inferior que es la tráquea. Entonces, tenemos dos zonas, tenemos una zona que es, digamos, cartílago, nariz, que es cartílago, que es hueso, que es, digamos, más rígida, tenemos una zona que son tejidos blandos, que son los músculos de la garganta y tenemos la zona que es la tráquea, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos, cuando pasa el aire, cuando pasa el aire desde una, desde la zona nasal hasta la vía aérea más inferior, ¿no? Se va a formar aquí una presión crítica, ¿sí? Porque va a pasar el aire, va a haber cierta resistencia, va esta presión para que pueda avanzar por este, por este conducto, la presión de la vía aérea superior va a ser, va a ser mayor que la presión de la vía aérea inferior y esta, a su vez, debe ser mayor que la PCRIT que tenemos aquí en el segmento colapsable. Pero, ¿qué sucede si hay una limitación en el flujo? esta presión es mayor que la PCRIT, pero esta PCRIT que es de la faringe va a ser mayor que la presión de la tráquea de la vía aérea inferior. Entonces, acá va a haber un flujo limitado, ¿ya? Pero si esta PCRIT, miren, ¿qué tenemos en la PCRIT? Tenemos el cuello, tenemos los músculos faringios, tenemos la grasa, tenemos la lengua. Si esta PCRIT, si este cuello y si es un paciente obeso, imagínense, un paciente obeso va a cerrar nuestra vía respiratoria, esta presión crítica va a ser mayor que la presión que hay en el segmento superior y que la presión del segmento inferior, esta zona se va a ocluir y así es como se da el proceso de los episodios de apneas. Miren, la presión desde arriba de la nariz, desde la tráquea, la resistencia que me da los músculos a nivel faringio, hay una presión extraluminal, la grasa, la grasa cervical, por eso es importante a los pacientes con apnea, nosotros le medimos la circunferencia cervical. Y esta, la velocidad máxima con la que va a pasar va a ser una diferencia entre la presión extraluminal, la PCRIT también, y tiene que ver con la resistencia también de la vía aérea superior. La velocidad máxima del aire a través de la nariz es directamente proporcional a la diferencia de la presión del segmento superior y la presión que rodea al tubo. Y es inversamente proporcional, o sea, a mayor, a menor velocidad porque hay más resistencia en el segmento superior. Entonces, todo está, todo es flujos, flujos, presiones, fuerzas que se van a dar a nivel, a ese nivel. Entonces, nosotros podemos tener pacientes que tienen esta PCRIT alta, esta presión crítica de nuestros músculos, de nuestra grasa que está obstruyendo nuestra vía aérea superior, ¿no? Pero vamos a tener también diferentes pacientes. Por ejemplo, hay pacientes que este segmento colapsable se está obstruyendo básicamente porque los músculos no tienen mucha eficacia en dilatar, en mantener la tonicidad para controlar esta presión, este cambio de presión y no se cierre, ¿ya? Tenemos otros pacientes que si bien son pacientes delgados, son pacientes que no son obesos, que no están ahí con mucha grasa en el cuello, son pacientes delgadictos, con buen índice de masa corporal, buen cuello, pero están haciendo apnea. ¿Por qué? Porque a nivel central, acuérdense, tenemos nuestras zonas neumotáxicas, apnéusticas, a nivel de la médula, del tronco cerebral y estas también controlan nuestra vida. Si tuviéramos alguna patología a este nivel, también va a haber una desregulación y el paciente puede hacer apneas, o sea, no todo depende de la obesidad, no le podemos echar la culpa a toda la obesidad. Y estos pacientes pues hacen también bajos umbrales de despertar respiratorio. ¿Qué significa? Que normalmente comienza a bajar la saturación y mandan unas luces de emergencia al cerebro como diciéndole al cuerpo, oye, ¿sabes qué? Haz un esfuerzo respiratorio porque ahorita te estás asfixiando, ya estás en 60 de saturación, ya estás en 50 de saturación, entonces despiértate. Pero no, este paciente no hace ese reflejo, baja 90, 80, 70 y siguen bajada y hacen un minuto de ese tipo de desaturación, hacen dos minutos de esa desaturación, entonces miren lo peligroso que es esta patología. Muy bien, entonces habíamos hablado que esta apnea obstructiva del sueño tiene una relación con la obesidad, casi el 80% de los pacientes obesos tienen apnea obstructiva del sueño, esto que conlleva a que tengan hipoxia crónica intermitente, ¿se acuerdan? Esos episodios de apneas de 10 segundos, mínimo 10 segundos, no puede ser de más tiempo, hacen durante la noche, se fragmenta el sueño, no descansa bien, generan mayor estrés oxidativo, mayor inflamación y hay una activación simpática, es como que el paciente toda la noche anduviera en una maratón corriendo, la frecuencia cardíaca, si ustedes vieran los estudios del sueño, suben a 150, 90, 120 de frecuencia cardíaca, a veces algunos pacientes hacen taquiarritmias, hacen 250 de frecuencia cardíaca cuando están en plena desaturación y están ahí obstruidos, resistencia a la insulina, ¿sí? también hacen, tiene relación con la diabetes mellitus tipo 2 y con la hipertensión arterial y la enfermedad cardiovascular, ¿no? con los infartos y todo eso. Muy bien, si tuviéramos acá nuestro paciente, miren, acá tenemos estamos entrando por la nariz, ¿no? por la vía aérea superior, dicen hay músculos, hay tejidos a nivel de la garganta, están explicando ahí, que deben de abrirse para que pueda transcurrir el aire, el flujo de aire, miren, cuando un paciente normalmente está respirando, está abierta esta vía aérea superior, pasa por aquí el aire, acá están los cornetes, ¿no? que ya ustedes los han visto, pasa detrás de la lengua, baja. eso es lo normal, miren cómo respira ahí el paciente, ahí se relajó la lengua y cayó para atrás y comienza a obstruir, ahí, perdón. un ratito los tejidos se relajan o obstruyen a nivel del paladar blando, a nivel de la base de la lengua, para dar base de lengua mire hace movimientos como que quiere respirar porque es fixo nuevamente vuelve a restaurarse la respiración pero otra vez vuelve a ocurrir la apnea esa se puede repetir muchas veces durante una hora ¿qué síntomas? ronquido, frecuentes despertares somnolencia diurna, irritabilidad dificultad para la concentración al día siguiente ¿qué riesgos incrementa si tenemos una apnea? hipertensión arterial, enfermedad cardiovascular este es un tipo de terapia que es una de las más modernas para ciertos pacientes nada más que se coloca como un marcapaso respiratorio por decir así a nivel de la musculatura del tórax y sensa cada vez que el paciente está en inspiración y va a estimular directamente al nervio hipogloso el nervio hipogloso se estimula y hace que abra la vía respiratoria superior y eso va en concordancia con el tiempo de inspiración que tiene el paciente entonces ese es el implante neuroestimulador del nervio hipogloso ahora ¿cómo va a impactar esta enfermedad esta apnea obstructiva del sueño en mi paciente? como ya mencionamos puede tener ataques cardíacos infartos hipertensión arterial puede tener como ustedes pueden ver aquí resistencia a la insulina y la diabetes aquí esta imagen que ustedes ven al costado se relaciona con accidentes de tránsito porque los pacientes están con mucha somnolencia con mucha somnolencia diurna y se pueden accidentar y se pueden incluso fallecer ellos o sus familiares en el cuadro de aquí en la parte inferior izquierda está lo que es una ventana lluviosa porque se relaciona con la depresión los pacientes pueden hacer depresión y ansiedad aquí estos dos piecitos que se están oponiendo tiene que ver con pérdida de la líbido y aquí en la parte inferior derecha tiene que ver con stroke con desórdenes cerebrovasculares con hemorragias cerebrales que también puede ocurrir porque en ese momento que la presión comienza a subir baja la saturación aumenta la presión arterial puede haber un derrame cerebral muy bien ¿qué síntomas va a tener nuestro paciente? va a tener ronquidos va a tener sed significa somnolencia excesiva diurna va a tener fatiga un sueño no reparador dolor de cabeza en la mañana incluso algunos pacientes pueden tener reflujo gastroesofágico ¿se relaciona con la obesidad? sí como ya lo habíamos mencionado el casi el 80% de los pacientes obesos tienen apnea obstructiva del sueño ahí vemos a personas que están con alteraciones en la memoria otro que se está durmiendo durante el día miren que se está durmiendo y apoyando en el hombro de su compañero miren la circunferencia cervical que tiene una circunferencia cervical amplia y acá la pareja donde vemos la angustia que tiene la esposa por los ruidos que hace el paciente cuando está roncando aquí les presento un video muy interesante donde vamos a ver cómo la somnolencia puede ganar a los pacientes y provocar accidentes de tránsito miren una persona está manejando bien su vehículo pero se cabecea se comienza a dormir y pierde el control de su auto y pues puede ocasionar accidentes de tránsito como lo vemos en ese momento sí los pacientes mencionan doctora me quedo dormido en el semáforo me quedo dormido cuando estoy manejando ya he chocado varias veces el carro entonces es un peligro es un paciente que debe de tratarse por la somnolencia excesiva que tiene el paciente entonces a veces nos toca ver en la consulta a pacientes que son choferes de carros grandes que son pilotos de avión y que tienen apnea obstructiva del sueño o sea si imaginan que haya somnolencia mientras esté piloteando un avión o mientras esté movilizando una maquinaria pesada en una mina entonces todas esas cosas se regulan cuando vemos a los pacientes que tienen apnea obstructiva del sueño y los evaluamos muy bien otros síntomas a ver por favor apaguen sus volúmenes ya entonces cómo vemos a los pacientes qué síntomas puede hacer puede hacer síntomas de hipersudoración nocturna hiperactividad diurna sobre todo los niños y otros trastornos del niño que también se pueden asociar a la apnea es que por ejemplo hagan insomnio o sea el paciente no puede dormir y cuando logra dormir hace apneas entonces como que se ahoga fenómenos motores cataplegia pacientes que se quedan totalmente sin movimiento con el mínimo de las funciones vitales pero están vivos no están fallecidos ni es un ACV nada parálisis del sueño alucinaciones hipnagógicas o hipnopómpicas quiere decir alucinaciones cuando están quedando dormidos o cuando se están despertando hipersomnia y calambres ahora esta apnea obstructiva del sueño puede afectar a los niños respuesta es sí ¿por qué? porque el niño también puede obstruirse su vía aérea superior ¿se acuerdan que habíamos hablado de las adenoides que habíamos hablado de las amígdalas que habíamos hablado de ese anillo de Waldeyer que estaba en toda la faringe muy bien en los niños porque están en proceso de que su sistema inmunológico está madurando esto puede obstruir y generar apnea obstructiva del sueño en pacientes pediátricos ¿sí? miren tenemos ¿cómo se va a manifestar en los niños? los ronquidos ¿no? va a venir la mamá diciendo doctora mi hijo ronca mi hijo respira por la boca su respiración es ruidosa hace mucho esfuerzo para respirar es un sueño intranquilo tira la cabeza para atrás en la noche porque parece que le falta el aire hace pausas para respirar suda mucho durante el sueño y se orina en la cama ¿no? entonces eso es lo principal que nos da y durante el día ¿cómo está el niño? con dolor de cabeza en la mañana hay mucha hiperactividad déficit de atención hay un retraso del peso y de la talla también porque acuérdense que las hormonas del crecimiento se liberan durante las fases más profundas del sueño como el sueño REM entonces adultos en los adultos ¿cómo se manifiesta? ronquidos los despertares nocturnos recurrentes un sueño no reparador la obesidad como también dolor de cabeza y a diferencia de los niños que los niños tienen hiperactividad y déficit de atención los adultos más bien es somnolencia diurna excesiva ¿no? pérdida de la memoria pérdida de la líbido impotencia sexual entonces ¿cómo nosotros evaluamos la somnolencia en los pacientes? existen diferentes escalas diferentes cuestionarios validados al español incluso muchos para aplicarles a los pacientes para ver calidad de vida calidad de sueño somnolencia entonces nosotros para ver somnolencia hacemos este pequeño cuestionario y comenzamos a preguntar a los pacientes ¿no? se lo damos a veces ellos mismos lo llenan o lo ayudamos a llenar nosotros si se queda dormido ¿qué tan probable es que se quede dormido leyendo sentado? si se queda dormido viendo televisión como pasajero en un auto recostado en la tarde conversando con alguien luego del almuerzo parado incluso hay pacientes que se quedan dormidos parados o apoyándose en una pared o muebles cuestionario de sueño pediátrico cuestionario de Cherving ¿no? acá también preguntamos a los padres cuando duerme su hijo ronca más de la mitad del tiempo o ronca siempre ronca de manera ruidosa tiene una respiración ruidoso profunda si no no sabe ahí él lo puede marcar su hijo tiene tendencia a respirar con la boca abierta durante el día tiene la boca seca cuando se despierta en las mañanas de vez en cuando moja la cama que otros cambios en la conducta visto si se despierta cansado si se va durmiendo durante el día y así etcétera etcétera ¿no? comenzamos a preguntar a preguntar y ver eso nos da una idea en qué grado primero si hay o no hay apnea obstructiva del sueño ¿sí? por ejemplo en este cuestionario cuando estamos en más de 11 puntos ya estamos hablando que hay una somnolencia excesiva diurna ¿sí? y acuérdense que uno de los síntomas de apnea del sueño es la somnolencia entonces por ahí nosotros es que nos cogemos de ese dato semiológico para aproximar si mi paciente puede tener o no apnea obstructiva del sueño ¿qué otro dato más? miren si ustedes quisieran hacer una mnemotecnia en su cabeza y acordarse cuando esté enfrente a cualquier paciente acuérdense de este acrónimo que es STOP BANG STOP BANG ¿a qué se refiere STOP? STOP S de snore ronquido si un paciente le dice que ronca la T de tiredness cansancio diurno si le dice que está cansado durante el día o de observed apneas apneas observadas si algún familiar esposa se ha dado cuenta que se queda como ahogado y P de pressure blood de hipertensión arterial ya tenemos ahí cuatro puntos que nuestro paciente puede estar teniendo apnea del sueño y aquí vienen los otros cuatro puntos más si ustedes le toman el índice de masa corporal y vemos que el paciente tiene más de 30 de índice de masa corporal muy probablemente estamos ante un paciente obeso y que esté haciendo apnea del sueño edad si es más de 50 años más riesgo de apnea del sueño circunferencia cervical más de 40 la N de neck circumference cuello más de 40 por eso le medimos con un centímetro y género varón ya tenemos prácticamente los factores de riesgo para apnea obstructiva del sueño en nuestros pacientes entonces por favor acuérdense stop bang esto les va a servir para la especialidad que ustedes se quieren dedicar porque el sueño tiene que ver con todas las especialidades si quieren ver si quieren ser endocrinólogos y van a ver pacientes obesos apnea del sueño si no doctora yo quiero ser cirujano ok vas a ver pacientes obesos que le vas a algunos indicar la cirugía bariátrica no doctor yo quiero ser neumólogo más todavía quiero ser neurólogo más porque la polisomnografía la hace el neurólogo y así el sueño tiene que ver con todo no doctora quiero ser psiquiatra el psiquiatra también porque los pacientes con apnea del sueño hacen ansiedad y hacen depresión muy bien entonces ¿qué criterios diagnósticos tenemos para un paciente que tenga apnea obstructiva del sueño? uno que me haga somnolencia durante el día y que no esté explicada por otros factores que significa no es que me quedé despierto el día anterior y por eso tuve sueño el día sin no es una somnolencia de siempre lo otro que ronque que sienta que se ahoga durante la noche que se despierte repetidamente durante el sueño que su sueño no sea reparador que no se concentre que se levante a orinar en la noche más de una vez no una vez que sea más de una vez y cuando sumamos las apneas que son los cierres totales y las hipopneas que son los cierres parciales si son más de 5 ya estamos hablando de un índice de apnea hipopnea más de 5 de una apnea obstructiva del sueño entonces tienen que cumplirse dos criterios el A O B y C cualquiera de estos cuando nosotros evaluamos la obstrucción de este paciente que está con apnea del sueño evaluamos desde que entramos por la nariz si la válvula nasal interna externa que eso ya deben de haber visto en la clase de nariz la apertura piriforme como está el piso nasal como está el tabique como están los cornetes como están los meatos la nasofaringe a nivel del paladar las paredes laterales como está la base de la lengua si acuérdense de esta lengua que cae se acuerdan y obstruye la laringe la epíglotis y las aritenoides no toda esta zona se puede colapsar se puede obstruir y puede generar esta apnea del sueño no por ejemplo si estamos hablando a nivel nasal aquí haciendo un recordar y de lo que ustedes ya vieron en su clase de nariz miren todas las causas estructurales y algunas inflamatorias que pueden ocasionar una obstrucción nasal que es una de las quejas que tiene hasta el 45% de los pacientes que tiene trastorno del sueño por ejemplo una desviación del tabique que ustedes están viendo aquí arriba una hipertrofia de cornetes una pólipos nasales miren los pólipos miren la desviación del tabique como se ve en una tomografía miren un problema de válvula nasal cuando se cierra la válvula una sinusitis me puede dar una una obstrucción nasal claro que sí acá está la secreción una hipertrofia de cornetes un tumor nasal miren como en esa tomografía vemos la ocupación de ese tumor y sale por aquí un papiloma antrocoanal un pólipo antrocoanal también me puede dar obstrucción una tumoración nasal también que más vemos de nuestro paciente cuando lo evaluamos evaluamos la boca la cavidad oral por eso es que a mí me dieron el tema de boca faringe y ello porque cuando hablamos de apnea ya hacemos una una unión de todo ese conocimiento cuando ustedes revisen boca chicos ustedes ven una boca así donde la lengua se ve en el piso ustedes llegan a ver la úvula completita sus pilares posteriores anteriores completitos están hablando de un malampati uno o sea una vía aérea superior ese malampati que utilizan para anestesiología para ver si es una vía aérea difícil o no es un malampati parecido entonces nos ayuda a ver cómo están los espacios orofaringios cómo están los pilares cómo está la lengua si de repente ustedes le dicen señor abra la boca y no se ve la punta de la úvula pero si se ve la base de la úvula y se ven los dos pilares ya estamos hablando de un 2A si ya no veo la punta de la úvula veo con la justa si la base de la úvula 2B si ya no veo nada de úvula ni siquiera la base solamente veo paladar blando un poquito grado grado y si ya no veo ni paladar blando solo paladar duro grado 4 igual acá hay otro malampati modificado 1 2 igualito la punta de la úvula la base de la úvula solo paladar blando o sea paladar blando y duro y solo paladar duro el volumen de las amígdalas también es importante y acostúmbrense a hacer ejercicios cada vez que ustedes vean a un paciente y le revisen la garganta a ver si ya se operó de amígdalas y ya no las tiene es un grado 0 si todavía tiene unas amígdalas pero que están dentro de los pilares grado 1 si ya está saliendo fuera del pilar posterior grado 2 si ya están ocupando casi el más del 50% del espacio grado 3 y si ya a veces se chocan unas contra otras grado 4 igualmente en la mordida del paciente eso hay que averiguarlo clase 1 es el paciente normal es lo que tenemos hacemos una oclusión normal de nuestra dentadura clase 2 es el paciente que la mandíbula está retraída hacia atrás miren por ejemplo este paciente este caso de este paciente es que él durante la niñez tuvo una caída se cayó sobre su maxilar y se le fracturaron los cóndilos del maxilar inferior y que sucede cuando hay una fractura ya el crecimiento de este maxilar no se da adecuadamente entonces no le creció el maxilar y se quedó con esa retrognatia y por ende hacía apnea obstructiva del sueño severa este chico entonces clase 3 más bien son los que tienen prognatismo los que tienen hacia afuera el maxilar inferior entonces ustedes así aquí les voy a preguntar para qué me he desvivido explicándole toda esta anatomía de cuando uno evalúa al paciente a ver aquí necesito uno dos tres 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 alumnos sobre todo porque casi la primera y la segunda son igual a ver si hablamos del malampati a ver un alumno que me pueda decir y si usted está sospechando de apnea obstructiva del sueño que malampati usted piensa que va a encontrar en el paciente a ver doctora por lo menos a partir de tres ajá muy bien va a encontrar que la lengua está ocupando un gran espacio en la cavidad oral ya no va a haber úvula por lo menos tres y la mayoría así les digo vienen con grado cuatro ya no se les ve ni siquiera el paladar blando muy bien muchas gracias por su participación a ver otro alumno o alumna que me diga en cuanto al volumen amigdalino amigdaliano según escala de Brodsky que paciente piensa que puede encontrar y que tenga una apnea obstructiva del sueño también a partir del 3 de la boca claro a partir del 3 a partir del 4 ahí son pacientes roncadores y con apnea obstructiva del sueño y a ver otro alumno el último en la clasificación de angle qué clase qué tipo de clase podría ser el 1 el 2 o el 3 se relaciona con apnea obstructiva del sueño doctora sería el 2 1 y el 2 claro que sí los pacientes clase 2 en general estos pacientes clase 2 como ya lo mencionamos tienen más posterior toda la región del maxilar inferior y por ende obstruye la base de la lengua la misma lengua a toda la región faringea y por ello hacen más cuadros de apnea obstructiva entonces ahora eso es cuando ustedes piensan que van a ver ahora si yo quisiera un paciente candidato para cirugía cuál sería el mejor paciente para operar eso sí ya sería otra pregunta diferente ahí ya no se dejen llevar por la lógica el mejor cuál sería el mejor paciente para operar si hablamos en malampati sería el 1 doctora el 1 muy bien el grado 1 y en cuestión de amígdala en cuestión de amígdalas sería el 4 porque retirar amígdalas es bastante sencillo o sea dentro de todas las cirugías de otorrinos es algo bastante accesible es algo que la mayoría de otorrinos lo sabe hacer y por qué en el malampati sería más sencillo operar un paciente grado 1 porque esta boca a mí me hace pensar por la boca nomás que es un paciente que no es obeso no es tan obeso al menos que es un paciente que tiene un cuello delgado ¿no? pero cuando yo veo esta boca o sea fácil es un paciente obeso y con una circunferencia cervical que está pero a morir ¿no? ahora grados de amígdalas van a encontrar en obesos y en delgados casi la misma ¿ya? pero este si cuando hay mucha inflamación mucho ronquido mucha apnea se inflama toda la parte faringe y se tiende a estrechar ya de por sí incluso en el paciente despierto muy bien si hablamos de epiglotis miren esta es la laringe que ya la habíamos visto su epiglotis la parte de atrás de la campanilla las cuerdas vocales los alitenoides y acá está el ingreso para el esófano a veces hay pacientes que las epiglotis se colapsan ¿sí? ante una respiración forzada se están colapsando durante la noche cuando duermen o se colapsan de adelante para atrás o se colapsan como un libro y se cierran y se obstruyen miren las amígdalas linguales así como las amígdalas palatinas también son grandes las amígdalas linguales también pueden obstruir miren como cierran como cierran como cierran y ya no dejan ver incluso la epiglotis ¿sí? entonces aquí también hay un grado de obstrucción miren como va aumentando el tejido a nivel de la base de la lengua y lo va obstruyendo lo va cerrando ¿cómo diagnostico? aquí viene pregunta de examen ¿cómo se diagnostica una apnea obstructiva del sueño? se diagnostica a través de un estudio del sueño muy fácil la respuesta pueden ser diferentes tipos de estudio puede ser desde una polisomnografía que es lo ideal puede ser estas polisomnografías puede ser supervisada o puede ser ambulatoria en la casa del paciente y el otro tipo de estudio del sueño es una poligrafía respiratoria o cardiorespiratoria ¿sí? este estudio mínimo tenemos que tener por lo menos cuatro canales de registro que significa una cánula nasal una saturación el esfuerzo torácico la posición también ayuda a ver y hay otros que ya son estudios muy simplificados que es como una oximetría de pulso que graba toda la noche nada más y eso va viendo las desaturaciones ¿ok? entonces ¿qué hacemos nosotros? en lo personal ¿qué hago yo? ¿qué tipo de estudio hago yo? hago la poligrafía cardiorespiratoria porque me ven básicamente los canales que tienen que ver con la respiración que son siete canales por decir el estudio que yo tengo pero los neurólogos cuando ellos quieren hacer un estudio del sueño hacen de treinta canales porque ellos hacen su electroencefalograma de base hacen sus derivaciones también en el corazón en las piernas en la cara porque hay que ver el bruxismo hay que ver el síndrome de piernas inquietas hay que ver narcolepsias hay que ver uff hay más de cien enfermedades durante el sueño ¿no? y ellos pues ven todo ese registro o descartan que hayan enfermedades pero si es un paciente que viene a torrino porque es obeso porque ronca porque se ahoga en la noche porque se duerme durante el día porque tiene falla en la memoria en la concentración se levanta cuatro o cinco veces a orinar es como decir cola de chancho pata de chancho cabeza de chancho ¿qué es? es una apnea obstructiva del sueño y la manera como es más económica también para el paciente es a través de un estudio cardiorrespiratorio o una poligrafía cardiorrespiratoria que pues cuesta hasta tres o cuatro veces más cómodo que hacer una polisomno la polisomnografía pues está puede estar mil quinientos dos mil tres mil quinientos soles solamente hacer el diagnóstico ¿sí? imagínense el paciente se queda sin dinero para hacer el tratamiento pero la poligrafía pues puede estar quinientos ochocientos mil en algún caso pero es más cómoda más accesible a los pacientes entonces aquí vemos un trazado de un estudio del sueño donde el paciente se le han colocado todos estos sensores en el cuerpo y por ejemplo cuando comienza a roncar se ven estos estos movimientos cuando hay ronquido cuando hay movimiento de extremidades cuando hay apnea miren el flujo se para cuando hay cuando comienza desaturar el paciente acá aparece la desaturación y así ¿no? el flujo el esfuerzo torácico también se ve acá el esfuerzo abdominal ¿no? esto es de una polisomnografía ¿no? y acá se ven las derivaciones los canales que son los canales del encefalogramo muy bien ahora nosotros estos son mis pacientes por ejemplo cuando les he hecho los estudios del sueño en niños en este caso lo hice en niño porque la mamá era muy reacia a querer operar al niño entonces solamente enseñándole el estudio del sueño y cómo había salido su resultado la paciente se sensibilizó y decidió operar a su niño porque a veces decirle a unos padres que su hijo se tiene que operar es lo más difícil porque no quieren la mayoría no quiere operar al niño este es un paciente miren está contento paciente delgado haciéndose su estudio del sueño y también pacientes adultos mayores ¿no? comienzan a partir de la menopausia ya les comentamos hacer casi la misma sintomatología que hacen los varones entonces esta es la poligrafía que es lo que nosotros bueno yo hago en lo particular y vemos cómo está el apnea ¿no? cada rosadito es cada episodio de apnea que ha hecho los anaranjados son los ronquidos este esfuerzo respiratorio es cada vez que el tórax ha tratado de luchar porque se le coloca una banda acá en el pecho al paciente y estos azulitos son las desaturaciones cada vez que ha caído la saturación de oxígeno ¿sí? y si ustedes ven por ejemplo el IAH que es el índice de apnea hipopnea lo vemos menos de 5 es normal el paciente tiene 56 por hora mira hasta cuánto baja su saturación más baja 54% su apnea obstructiva casi el 71% de todos los eventos ha roncado 1.332 veces y la saturación menor de 90 casi el 63% del tiempo cuando un paciente está tan severo hay un tipo de tratamiento y cuando el paciente tiene buen índice de masa corporal tiene buen cuello tiene bajo nivel de eventos respiratorios o sea 5 10 15 uno puede ofrecerle un tratamiento quirúrgico ¿ya? y cuando cuando nosotros antes de operar tenemos que ver cuál es la zona que se ha obstruido ¿sí? entonces vamos a comenzar a buscar aquí en la vía aérea superior entramos con una camarita y evaluamos todo desde arriba hacia abajo a ver en qué parte es que se está obstruyendo entonces esta endoscopía del sueño me va a permitir ver a pacientes que han fracasado al tratamiento médico por ejemplo que no han querido usar el CIPAC que tienen antecedentes de que ya los han operado por apnea y no han tenido buen resultado si el DICE es una herramienta necesaria para individualizar nuestra estrategia quirúrgica el DICE es la endoscopía del sueño inducido nosotros llevamos al paciente a sala de operaciones y cuando comienza a roncar se duerme entramos con una camarita y revisamos en qué zona se está obstruyendo entonces nosotros de acuerdo a eso tenemos un algoritmo de manejo si es solo ronquido simple a veces la cirugía puede ser localizada con mínima invasión pero si el paciente tiene más de 30 tenemos que enviarlo a uso de CIPAC si tiene menos de 30 va a depender del índice de masa corporal también si el índice de masa corporal está alto CIPAC si el índice de masa corporal está bajo cirugía multinivel pero si el índice de apnea hipopnea está bajo topodiagnóstico ¿qué significa topodiagnóstico? es entrar con la camarita y ver en qué zona es la que se está obstruyendo o colapsando y ahí hacemos una cirugía muy localizada muy bien acá acá veo algunas preguntas ¿existe alguna forma de corregir alteraciones en la oclusión dental en adultos especialmente aquellos con ANGLE 2? sí hay avances máximo mandibulares en mi pantalla no están corriendo las despedidas allá muy bien entonces acá hay manejo médico el manejo médico parte desde explicar al paciente sobre la higiene del sueño cómo tiene que dormir por lo menos ocho horas diarias evitar estar por ejemplo a partir de las ocho de la noche hacer ejercicio estar expuesto a mucha luz de las pantallas del celular de la laptop evitar también alcohol gaseosas a partir de las ocho de la noche para que no estimule mucho a nivel central y no tenga mucha dificultad en conciliar el sueño hay pacientes que hacen más ronquido cuando están boca arriba y eso se ve en el estudio del sueño entonces se le sugiere la terapia posicional se le coloca una pelotita de golf aquí en la parte de atrás de una camisa de una camiseta y el paciente pues va a evitar estar dormido boca arriba y básicamente va a dormir de costado dispositivo de presión continuo es el CIPAP si miren el CIPAP es una mascarilla con un tubito corrugado y va anclado a una consola esta consola va a este CIPAP cuando se quiere obstruir el paciente miren como se obstruye pasa el aire se cae la lengua y se obstruye entonces se obstruye casi el 5% de los adultos bueno acá mencionan un poquito la epidemiología efectos a largo plazo bueno la hipertensión stroke arritmas cardíacas infartos miocárdicos ya habíamos mencionado disminuye la calidad de vida somnolencia diurna a veces se relaciona piernas inquietas baja concentración cuando usan el CIPAP miren consola corrugado máscara miren acá usando el CIPAP cada vez que se quiera obstruir el paciente le va a dar presión de aire y va a abrir esta faringe esta musculatura esta grasa este cuellito que está ahí bien ancho lo va a abrir la vía respiratoria ese es el tratamiento médico terapia miofuncional ahora ustedes dirán pero si doctor este es músculo hay que hacer ejercitar al músculo para que nuevamente recupere la tonicidad y ya no se obstruya si eso ya se le ocurrió a un doctor hizo su aplicación ha hecho un aplicativo IWARG gimnasio para la vía aérea donde hay ejercicios en la aplicación del celular para que haga movimientos de la lengua a los costados hacia arriba hacia abajo choque acá choque allá choque la pantalla ponen un plástico a la pantalla y choque con la lengua ciertas áreas de la pantalla y esto ejercite periódicamente el paciente y recupere la tonicidad de la vía aérea superior si si ha visto que recupera si cuál es el problema es que a veces los pacientes no tienen mucha adherencia al tratamiento al inicio si todos se entusiasman por la modernidad y la tecnología pero requiere bastante constancia de los pacientes ya entonces pero si existe esta terapia miofuncional de la vía aérea superior y el otro es el dispositivo de avance mandibular ya por ejemplo en estos pacientes leves sobre todo que tengan apnea obstructiva leve pacientes con 10 eventos por hora 15 eventos por hora entonces si de repente está así ahí está pasando el aire pero se duerme y esto se comienza a obstruir este es el intercambio gaseoso normal ahí está normal hasta ese momento vamos a ver acá cae la lengua cuando cae la lengua la articulación temporomandibular que está aquí también cae se altera y miren el cerebro como comienza a alterarse se ahoga y comienza a hacer esfuerzos como de que quiere liberar la vía aérea superior entonces este dispositivo de avance mandibular son como unos brackets que se colocan en el maxilar y lo traccionan hacia adelante cuando se traccionan con unas liguitas también no son ligas propiamente como los brackets son más rígidos son más metálicos más plásticos entonces se pone el aparato y lo que hace es miren va a hacer que abra la vía respiratoria superior no se ve bien acá pero lo que se hace es abrir la vía respiratoria traccionarlo hacia adelante el manejo quirúrgico para qué pacientes están seleccionados y con manejo quirúrgico hay como 20 tipos de técnicas quirúrgicas para operar paladar amígdala base de lengua toda la región del faringe por ejemplo aquí en esta imagen ustedes ven están retirando amígdalas cortan el músculo palato faringeo lo anclan hacia la región posterior se corta la úgula ahora ya no se corta antes se cortaba entonces y otros tipos de técnicas quirúrgicas que no vienen muy al detalle en esta clase pero para alguien que se dedica a sueños sí pero para ustedes en términos generales para que aprendan es que sí hay diferentes técnicas específicas para cada área obstruida en quienes está indicado no es que de saque uno va a indicar una cirugía sino que el paciente primero tiene que ver si toleró el CIPAP o no toleró el CIPAP si fracasó es solamente para pacientes seleccionados son pacientes que por ejemplo orientamos para mejorar lo seleccionamos con el estudio del sueño la endoscopía del sueño para ver en qué área hay que operar hay que mejorar el apego al CIPAP con esta cirugía y debemos de usar el CIPAP en el posoperatorio inmediato entonces hay diferentes cirugías para la nariz con un paciente que tiene apnea obstructiva del sueño por ejemplo cirugías a nivel de válvula nasal de la punta nasal septoplastía septorrino cirugía endoscópica entonces la cirugía nasal en pacientes con apnea obstructiva y obstrucción nasal va a reducir las presiones que necesitamos en el dispositivo de CIPAP y eso está ya estudiado en la literatura y en los artículos científicos que sí da una mejoría ¿no? por eso es que operamos a los pacientes que tienen apnea obstructiva del sueño de la nariz para corregir el tabique reducir los cornetes y cuando usen el CIPAP no tenga tanta resistencia al paso del aire este paciente ¿no? tejidos miren cómo se operan estos son pacientes reales colgajo úvulo palatina esfinteroplastía resección palatina anterior faringoplastias con suturas barbadas que se han realizado radiofrecuencia al paladar miren aquí en este video entramos con una radiofrecuencia a nivel del paladar y lo que hacemos es como como una aguja y da eso calor energía 70 80 grados de temperatura y eso hace que se endurezca el paladar como que se fibrose se ponga rígido y ya no vibre tanto cuando pase el aire ya no sea tan flácido eso se aplica en pacientes pues que tienen ronquido simple y se hacen diferentes puntos en todo el paladar y eso hace que se vuelva rígido hay otras cirugías a nivel de la base de la lengua miren también en pacientes que no han desarrollado bien el paladar el maxilar superior hay como brackets que se utilizan a nivel de la arcada superior para expandir este paladar cuando por ejemplo son niños y no han terminado de desarrollar como deberían ahí se da este tipo de cirugía y el último que es el implante de neuroestimulador del hipogloso que es el que ya habíamos visto acá en el video anterior que da una da energía al un sensor va a determinar en el ciclo respiratorio y va a provocar una contracción a nivel de los músculos que están enervados por el hipogloso y abren la vía aérea superior entonces ese es uno de los últimos avances que hay los diferentes tratamientos miren las diferentes cirugías que existen para el ronquido y apnea obstructiva del sueño va a depender si es un ronquido simple si es una apnea leve moderada o severa entre más severo es más pues el paciente uno lo orienta al CIPAP más lo orienta por ejemplo a cirugía bariátrica como ustedes pueden ver más uno se orienta a cirugía multinivel son son diferentes cirugías que se pueden realizar dependiendo de un análisis muy individualizado de cada paciente para terminar bueno este es un caso clínico de un niño que ya le habíamos mostrado ¿no es cierto? el niño respirador oral con su fascia adenoidea boquita entreabierta los dientes con mal posición hacia afuera el paladar ojival un paladar alto muy hundido y la carita alargada ojitos entreabiertos que están medio somnoliento ese es un niño con fascia adenoidea obviamente ronca de noche duerme con la boca abierta ¿no? y su hermanita que también traía ya le hemos presentado en otro examen como tenía las amígdalas y en la radiografía del cabum como tenía la hipertrofia del adenoides ¿no? que la podemos ver ahí de adenoides y de amígdalas los dos lados se está obstruyendo muy bien finalmente en nuestra cultura está muy normalizado el hecho de roncar ¿sí? los familiares los pacientes dicen pero si mi mamá ronca mi tío ronca mi hermano ronca todos roncan en mi casa eso es normal no es normal roncar no es normal hacer pausas respiratorias y mucho menos en niños los niños tienen que dormir bien profundo y respirar siempre por la nariz no deben respirar por la boca porque ellos están en pleno desarrollo facial no debemos de normalizar estos síntomas la mayoría de pacientes con apnea no tiene claro sus síntomas muy pocos pacientes le van a llegar a la consulta diciendo doctor vengo porque ronco me ahogo en la noche me levanto a orinar en la mano no les van a decir eso por ejemplo en la consulta a veces vienen por un lavado de oído por X por un dolor de oído pero cuando entra a la consulta es un paciente obeso es un paciente con un cuello ancho vemos un malampati 4 ojeras signos de resistencia a la insulina que ustedes ya conocen acá en el cuellito entonces ustedes están obligados en interrogar el paciente no le va a decir ni se considera enfermo ustedes tienen que decirle señor usted ha venido por tal cosa pero aparte usted ronca de noche usted se ahoga en algún momento le han comentado que parece que le falta el aire en la noche se levanta a orinar le duele la cabeza cómo está la memoria la concentración tiene sueño durante el día el paciente va a decir sí doctor cómo sabe todo lo que estoy pasando es porque ustedes han llevado su clase de apnea del sueño y pueden saber identificar esos síntomas a mayor educación que ustedes le den a sus pacientes o se dé en este caso a estudiantes o a otros profesionales de la salud van a tener mayor capacidad para diagnosticar tratar y prevenir estas complicaciones que son de alto impacto en la salud pública hipertensión diabetes obesidad stroke derrames mala calidad de vida ansiedad depresión todo eso afecta al paciente sí y ustedes en esta clase pues ya han aprendido cómo diagnosticarlos o cómo reconocerlos por lo menos muy bien entonces con esta clase chicos ha sido un gusto estar con ustedes estamos concluyendo mi presentación esta es mi cuarta clase tienen alguna duda alguna inquietud sobre el tema propuesto tienen casos en sus amigos en sus familiares en sus compañeros de guardia en su casa todo claro se han dormido se han dormido con la clase del sueño muy bien entonces ya a ver acá la exhalación bucal durante la noche debería considerarse sugestiva no no necesariamente cuando hay una respiración oral ya tenemos que pensar que algo está obstruyendo en la nariz preguntar hay congestión hay síntomas de alergia estornudos pica la nariz moquito moquito transparente mal olor por la nariz entonces ahí hay que preguntarnos esas cosas cuando una persona ya es un poquito respirador oral mala posición de la cabeza no necesariamente bueno cuando el paciente es delgado no hay ningún problema cuando el paciente tiende a tener un mayor índice de masa corporal es cuando viene el problema también de esa retención de líquidos que tenemos y durante la noche que estamos totalmente echados como que ocupa ya toda toda la nuestra musculatura nuestros vasos sanguíneos se repletan a nivel pulmonar torácico y ahí hay más dificultad para respirar doctor en caso de bocio si hay apnea obstructiva del sueño sería un ítem para restricción quirúrgica de la tiroides mira recordemos que la tiroides está pues por fuera prácticamente de de toda la la estructura cartilaginosa que tenemos no no tanto no tanto me obstruiría a nivel de la otros tumores otros tumores cervicales que si son un poquito más como se dice profundos invasivos o cancerígenos por ahí si podrían obstruir a nivel a ese nivel no no necesariamente tendría que ser un ítem para resección quirúrgica hay otro tipo de manejos dependiendo de la causa ¿no? de la causa de ese incremento de tamaño de la tiroides a veces con un nodulito pequeño unas falsificaciones nomás que ya se ven en la tiroides ya son sugestivas de una tiroidectomía también ¿no? entonces depende de varios de varias cosas pero no he tenido esos casos que por por aumento del tamaño del bocio lo que si he tenido o si he visto pacientes por ejemplo sindrómicos esos sindrómicos que hacen acumulación de de mucopolisacaridosis por ejemplo que son bien bien este bien acumulados todos esos esos tejidos a nivel del cuello de la lengua de todo entonces a veces hacen tanta dificultad para respirar que hay que colocar una traqueostomía ¿no? y en antaño el manejo de la apnea obstructiva del sueño cuando era muy severo era la traqueostomía era hacer un bypass a la vía aérea superior y directo ¿no? porque el paciente no podía respirar entonces bueno año a año con el desarrollo de la ciencia y eso ha cambiado está el CIPAP está en mire todo hasta la